Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes una vez más a este su canal, cupones gratis. Espero que se encuentren súper bien la mañanita de hoy y bueno mis amores, vámonos con todos los poderes para donde creen. Hoy les traigo la información pues a las amantes de las velas de Bad and Body Wars. Hoy les voy a compartir las fechas que van a estar pues supuestas para los días de las velitas de la tienda. Ustedes saben que pues bueno todos los años en la fecha de diciembre la tienda de Bad and Body Wars pone una súper promoción en las velas. Este, el año pasado estuvieron estas velas como a nueve dólares y algo, nueve dólares y centavos, no me acuerdo exactamente cuánto era lo que, lo que estaban este, el año pasado. Pero vamos a ver este año el precio en el que nos los van a poner. Bueno, les voy a contar por aquí, ok, estaba buscando mis cuponcitos, bueno, pone las velas a un precio más económico como a la mitad del precio para nosotros poder aprovechar ese día de las velas. Pero la cosa está mis chicas que a nuestro buzón nos envían cupones como estos de aquí. Yo de hecho les voy a estar mostrando una vez más cómo ustedes pueden solicitar estos cupones. No les aseguro, pues hay personas que dicen que han hecho, porque yo ya les hice un video de cómo pueden hacer que ustedes, para que ustedes les lleguen los cuponcitos estos. Pero no les aseguro, este, estoy sacando esta pega de aquí. No les aseguro pues que les vaya a llegar. Yo lo hice, yo lo traté en mi cuenta, a mí nunca me mandaban cupones. Entonces, yo lo traté y después de un tiempo me empezaron a llegar cupones. Yo recibo dos libros de este, uno para mí y uno para mi esposo. Entonces, pues bueno, yo les voy a dejar saber aquí cómo pueden ustedes obtener estos cupones. De hecho, ahorita yo recibí estos cupones. Yo me voy a ir ahorita con ustedes porque voy a estar canjeando mi producto de este, el más grande. Puede ser un spray, un splash para el cuerpo, un jabón para el cuerpo o una crema completamente gratis con el valor de hasta 15 dólares con 50 centavos. Como ustedes pueden ver, dice full size. Este es, de este tengo dos, dos libritos de esos que no sé dónde dejé el otro. Acá está, miren, tengo dos de estos, tengo dos de estos, así que me voy a ir por mis dos cremas. Me voy a ir por un splash y me voy a ir por un body wash o tal vez me vaya por dos body wash, no lo sé. Bueno, les voy a mostrar. Ustedes tienen la aplicación de la tienda de Bad & Body Works. Si no la tienen y tienen iPhone, descarguense en la aplicación en donde se descargan todas sus aplicaciones, ¿ok? Le van a poner Bad & Body Works y le van a poner descargar. Una vez que ustedes se descarguen, les va a aparecer esta pantalla. En la parte de aquí le vas a poner tu correo electrónico. Si no estás registrado, te va a aparecer todos los datos para que te registres. Tu nombre, dirección, correo electrónico, número de teléfono, todo eso. Una vez que te registras, vas a irte a donde está la parte que dice FAQ y la S. Aquí quiere decir que usted va a solicitar cualquier pregunta, cualquier inquietud que usted tenga. Entonces, le va a dar clic ahí y luego en la parte de aquí arriba le va a poner Coupons. Cuando le coloca esto, le va a aparecer esta de aquí, ¿ok? How long do I update, me parece que dice. Sí, update my mailing address. ¿Ok? Entonces, le va a dar clic ahí y ahí le va a dar una opción en líneas. Está en color azul, usted le va a dar clic ahí y le va a decir que usted ponga sus datos. Así lo hice yo y a mí sí me funcionó. No sé de qué dependa. No sé si es que será porque yo hago continuamente compras aquí en la tienda. Y pues cada vez que vengo, doy mi número telefónico. Y no sé si por ahí es lo que me envían más cupones. No lo sé. Puede que sí, puede que no. Pero lo que les digo es que sí, yo sí estoy bien activa también en esta tienda. De repente salen estos cositos de aquí del carro que a mí me encantan. Este, cuando salen en dos dólares y centavos yo los compro. Igual los sprays para la casa y el baño también. Así, pero tampoco es que wow, compro un montón, ¿no? Solamente lo que necesito a veces dos, tres, así sucesivamente. Entonces no sé si será por eso que yo puedo obtener los cupones a la casa, no sé. Pero ahí les dejo como ustedes pueden solicitarlos y tal vez así les funcione. Bueno, el día de las velas, para lo que viene siendo las velas, va a ser diciembre. Esto es para que ustedes apunten su calendario. Va a ser diciembre 3, 4 y 5. Viernes, sábado y domingo 3, 4 y 5 de diciembre. El día viernes que empieza esto, la tienda abre a las 6 de la mañana. Yo sé que en algunos estados pues, este, hacen mucha línea para entrar. El año pasado aquí no hubo casi nada de gente. Y usualmente, este, como les digo, las velas están a mitad de precio. Y aparte de eso, tenemos este cupón de gastas 40 y te dan 10 dólares de descuento. Probablemente nos vayan a cambiar el cupón, no lo sé. Pero todos los años ha sido este cupón de aquí. De gastas 40 y te dan 10 dólares. Usualmente las velas nos quedaban por 5 dólares. El año pasado nos quedaron un poco más caras. Pero ustedes pueden surtirse de velas para todo el año. Y yo también ya les hice un video en donde yo desconocí esta información. A mí me la compartieron. De que cuando ustedes, por ejemplo, tienen velas de Navidad. Y luego ya viene la primavera y ha cambiado el olor de las velas. O ustedes quieren comprar velas diferentes. Ustedes pueden traer las velas de Navidad. Y en la tienda se las cambian por velas de la temporada. Yo eso no lo sabía. Igual si es que ustedes compran un splash. O ustedes compraron una vela y la encendieron. Y no es el olor que ustedes, o el aroma que ustedes esperaban. Ustedes pueden venir y cambiar la vela a la que a ustedes les guste. Yo no sabía eso. Para mí eso fue algo nuevo también. Que yo pues definitivamente aprendí aquí. Y eso también se los compartí. Muchas lo sabían. Por eso les digo. Cuando ustedes sepan información. Cuando ustedes tengan información extra. Compártanme. Compártanme. Para yo también hacer llegar esta información a las personas. Porque pues no, yo no me las sé todas. Imagínense, ya llevo algunos años en esto de la cuponeada. Y yo no sabía de esa información. O sea, de que se podía hacer eso aquí en la tienda. Entonces, bueno. Vámonos ahorita. Me voy a estar canjeando mis dos productos gratis. Y como les digo. Ese día de las velas. Pues básicamente es lo que es. Van a ser tres días. La tienda abre más temprano. Y otra cosa. Si ustedes quieren ir por las velas. Yo lo que les recomiendo. Es que se pongan busas caperuzas. Con sus aplicaciones. De Fetch Reward. Y sus aplicaciones de Ibota. Para que puedan sacar sus 50 dólares. En tarjetas de regalo. Y no tengan que pagar de su bolso. Ahorres en unos 50 dolaritos. Haciendo los reembolsos de Ibota. Yo siempre les hago videos de Walmart. Siempre estoy ahí, ahí, ahí. Con Ibota, 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 Ibota. Entonces es para que ustedes también aprovechen esto. Hay gente que dice. No, es que son muy caras. Y yo no tengo. Entonces por eso les estoy anticipando la fecha. Para que ustedes ya estén preparadas. Para lo que se viene. Aparte de eso. También a mí me gusta venir a la tienda. Y oler todas las velas. Este. A percibirlas. Para saber cuál es la que me voy a llevar. El día que estén ya las velas. Le tomo una foto. Y yo ya sé directito a dónde vengo. Y qué es lo que me voy a llevar. Así que pues bueno. Acompáñenme adentro de la tienda. Que les voy a estar mostrando qué velas hay. Cuáles me parecen a mí las mejores. Y vamos a estar canjeando estos cupones. Para que vean que esto es 100% real. Bueno chicas. Entonces vamos a ver aquí. Hi, how are you? I have these two cupons. Oh, that's the same one. So which one can I get? So it would be any of our body care. So any perfumes, any lotions, body cream. Any shower gels, anything like that. As long as the value. Full size, right? Yep. As long as the value is 15, 50 or under. And so that could include like the aromatherapy. It could include men's. And it could include like just our regular. Okay. Well, miren, aquí están las velas. Estos son las pequeñitas. Y estas son las grandes. Entonces, pues básicamente van a estar. Esta me parece que es nueva. Esta de aquí me parece que es nueva. Y pues bueno, vamos a ver qué tal está. Oh, está deliciosa. Esta está deliciosa, deliciosa. Tomada en cuenta esta. Esta otra de acá es. Usualmente estas velas pues tienen el precio de 25,50. Oye, les subieron. Antes creo que costaban como solo 24 dólares. Creo. Esta huele a menta. Qué ricas. Es que todas están deliciosas. Esta también me encanta. Esta también me gusta muchísimo. Ay, no. Esta me fascina. Esta. Todas las que yo les diga que están deliciosas. No. Esta me encanta. Son súper dulces. O sea, no hay cosa más dulce de la que yo les pueda decir. Entonces, bueno, miren. Con este cupón yo voy a poder canjear esta cuesta 13. Esta puede ser una de estas. Puede ser una de 15,50. Un spray. O puede ser una de estas que es una crema. ¿Ok? Para mí ahorita. A mí en lo personal me encanta esta. Así que yo me voy a estar llevando. Yo no sé si me voy a llevar dos de estos. O me voy a llevar uno de estos. Y uno de. Ah, me gusta uno que es como de. 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 De champán. Ah, como toast. Algo así. Dejen y lo busco. Y les enseño. Creo que es esto de aquí. Ah, no. No, 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 no. No es esto. Dejen y se los enseño. Este. A ver cuál es que me voy a llevar. Sale. Este es el otro, mis chicas. Este me encanta. Champagne. Champagne toast. Este es el que me gusta. Así que me voy a llevar dos body wash. Porque. Ah, me encanta. Y bueno, mis amores. Ya salimos. Y les cuento. No me fijé que mi cupón decía que necesitaba hacer una compra para agarrar el producto gratis. Así que bueno, me compré un hand sanitizer que es lo más económico en la tienda. Cuesta el precio de 1.95. Y pude obtener un producto de estos gratis. Ok, ahí está este. Y obtuve este gratis. Y luego en la otra tarjeta, bueno, en la otra, para el otro cupón agarré este. Y este completamente gratis. Así que me traje mis cuatro productos. Por 1.95, pues cada dos. Y aquí está el recibo de la transacción. Ok. Este de aquí costó 13.50. Me descontaron 13.50. Pagué 1.95, 1.95. Y este es el primero. Y este de aquí es el segundo. Y fue exactamente lo mismo. Solo que este costó 14.50. Y lo único que terminé pagando fue 1.95 más taxes. A mí me encantan los body wash de esta tienda. Ya sé que componíamos mucho body wash y podía agarrar un splash o algo así. O pueden agarrar un splash. El splash de este no califica porque cuesta 16 dólares y algo. Y bueno, ya tengo algunos splash por ahí. Así que más, más, más me interesaban los body wash. Me encantan de verdad. Entonces, pues sí, siento que me deja la piel súper olorosa y suavecita. Ustedes quieren, pueden venir por cremas. Y allá tienen un regalo especial para alguien especial. Así que bueno, apunten las fechas. Hagan lo que les dije de los cupones. Primero Dios les va a resultar. Y para la fecha de las velas ya van a tener su cupón en casa. Por eso les quise hacer este video antes para que se pongan ya súper pilas para que puedan solicitar sus cupones. Y por ahí si es que pueden ir a hacer una compra pequeñita en la tienda para que el sistema como que verifique que ustedes están teniendo actividad en la tienda y les envíen los cupones. También puede ayudar. Así que bueno, mis chicas y mis chicos, yo me despido. Espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no te olvides de regalarme un like, suscribirte al canal si no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y pues bueno, mis amores, yo me despido. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en la próxima. Besitos. Bye.